Este es un país donde la gente que tiene acceso a informar son todos unos hipócritas, cínicos, de una vida espantosa por detrás. Hablaban así, así, así. Antes miraban la cámara y cuanta cosa. Eso es la mirada más misma. Hasta que aparecí yo. Y esto no es una crítica constructiva. A mí no me interesan ellos. Ellos han hecho de este país un país perdedor, cuando este es un país ganador. Y cuando se ríen de nosotros, que nosotros no tenemos copas en las piscinas, tienen toda la razón, Pancho, que se rían. Y esto es debido a todos estos comentaristas deportivos, a toda esta mugre, que ellos no son ganadores, y además se fluctúan de algo que no les pertenece, porque ni siquiera saben de fútbol.